Te juro que lo fui corriendo a guacho Y quiero que corra de nuevo El barrio lo saben, lo vieron Van en tres cuadras del guerrero Cinco esperando ese tío Digo, me lo prometieron Nadie sabía que corría tan ligero Quiero money, dinero Para mamar el mundo entero Nego, me lasco que a todas Debo cambiar de mi inferior Grupo nuevo, propia nueva Cusas nuevas, todas nuevas Un nuevo, un nuevo, un nuevo El WC está vendiendo la de huevo Digo, me lasco que a todas nuevas Un nuevo, un nuevo, un nuevo Making money pa' mi mamá por si muero Y a mi puta díganle que si la quiero En el WC está vendiendo la de huevo Roba nueva joya, un nuevo, un nuevo Making money pa' mi mamá por si muero Y a mi puta díganle que si la quiero Si quiere brillar le presento a mi joyero O a mi contador si hay problemas de dinero Dicen que vale rico tantas fechas en enero Que me siguen los informes o menos financieros Ey, yo siempre me compro la de huevo Me saludan to' los dealers cuando llego Cuando salgo por el barrio soy el Tiego Me conoce, me la vende, me la llevo D-d-d-dealer nuevo, una to' nuevo, nada bueno Oye, ya no existí tu guineo es algo nuevo Oye, un charapajete a aquel cocinero Tanta plata que ahora le queman los dedos Me miro por la actitud No pares luego como esa blanqueta cru Oye, que tienes miedo, que ha falta de virtud Oye, y pocos huevos terminaron en el club Oye, de telonero, vero, vero Se me acerca la fulana interesada Conta nada de saber que es el modo diablo del que faban No hay trabajo pero sobra pico y palace Que sus amigas van a dejarla, vuelve a mi cama A la mía, a la del rico, a la del guana Quiere que le voy a volver a córromo en su cara La dirección de la mar son censuradas Muchas putas quieren pipa pero nunca compran nada Porque, loca, veniste a comer Tomar desayuno y tocarse al rey Tomarte el asunto de ser niñera, portera y chofer No me cocines lo mismo que ayer Bañate, tranquila, bañate, ok El tracho es tuya, úsala y volver Me trajo ropa nueva, papi Noel No gratis, voy flex Me rompo mi money en los pares del mes Estoy fucking flotando y no hay culpa de Abel Le barrimos drones que compramos de a cien Si hermano no activa y el nando está arriba Nos vamos hasta el west Tu mano perdida, un club bien sin salida Multiplique el cien Tengo cijaguares corriendo en el tren Juro que lo vi corriendo guacho Y quiero que corras de nuevo el barrio No saben lo quiero un running tres cuadras del gero Sigo esperándose el tiro digo me lo convirtieron Nadie sabía que corrí hasta el dinero El tren se está vendiendo la de huevo Grupa nueva, joya nueva, grupo nuevo Making money pa' mi mamá por si muero Y a mi puta dígale que si la quiero En el muestre están vendiéndola de huevo Roba nueva, joya nueva, grupo nuevo Making money pa' mi mamá por si muero Y a esa puta dígale que si la quiero Quiero money y dinero para mamá el mundo entero Que no hay juzme la escogí a toda Debo cambiar 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 Gracias.